Puta madre otra vez se me hizo tarde para juntarme con los super amigos, espero que esos hijos de puta no empiecen el juego sin mi. ¿A que horas va a llegar el pinche dinosaurio de mierda? No se, pero quieres dejar de preguntarlo a cada rato, me rompes las pelotas. Voy a romper otra cosa si ese cabrón no llega a tiempo. Kirby, debes dejar de juntarte con Link, te afecta mucho. Vete a la verga. Bueno, supongo que tendré que irme por este camino super peligroso que posiblemente esté infectado de extrañas criaturas que intenten matarme. Puta madre era mucho más fácil agarrar el autobús, pero por ser un puto tacaño no quise jajá. Por cierto, ¿por qué mierda estoy agarrando ovos como todo un pendejo? Es algo que las cosas que siempre me he preguntado, tal vez sea instinto como el de hacerse una paja cada vez de ver un rico culo en guajajá. Puto pajero de acaa. O sí, también me como extrañas criaturas encapuchazas que tienen doble moral jodida, ya saben, soy un loquizo. Alabao sean los tacos gringos que sirven en las esquinas de las pulgas, anmo supremo de todo el universo alterno de la sabiduría luminoría. Espera, espera, ¿me estás diciendo que un puto taco de mierda apareció de la nada en tu viaje? Sí, ¿qué tienes de malo? ¿En serio no estaba drogado o inyectado en esos momentos? Cierren la boca y dejen que yo si termine la historia, está mejor que las historias de la rosa de Guadalupe. Puto ateo. Oh taco luminoso, ¿para qué soy bueno? Tú para nada pobre ser inferior de las profundidades del pacífico, únicamente vengo en son de paz para ayudarte en tu luminoso viaje hacia la casa de Mario, si te dejas iluminar por mis enseñanzas te aseguro que llegarás muy rápido muchacho. Acepto su divina ayuda taco luminoso, por favor déjeme observar sus maravillosas enseñanzas. No eres digno de ver mis grandes enseñanzas impactadas por la luz que ilumina las tierras sagradas de los siestros colociados, pero únicamente porque veo que tu potencial es realmente prometedor, te dejaré observar todo, quédate iluminado hijo mío. ¿Pero qué mierda es esto? Hijo mío, bienvenido a mi imperio dead. Puta madre, ¿pero qué mierda fue eso? Eso fue mejor que cuando la puta te la sigue mamando después de que te venistes, joder. Ahora vez por qué no todo el mundo tiene el privilegio de ver mis grandes enseñanzas maldito dinosaurio verde, pero no te preocupes, te daré este humilde dinero por haber sobrevivido, debo admitirlo, pensé que habías muerto y tendría que pagar tu funeraria, así que con esto creo que estaremos a mano, me voy sin antes no decir algo muy importante. Coman tacos y verduras putos. Bueno, creo que todo lo que me acaba de pasar, tiene una gran enseñanza para los adolescentes y niños que miran este vídeo, la cual yo no lo sé así que interprétenla como ustedes quieran jajaja. Después de eso estaba pensando en qué putas madres iba a gastar en ese puto dinero, así que se me ocurrió una perfecta idea. ¿En qué putas madres me voy a gastar el dinero que me dio ese taco luminoso? Ya lo tengo, será una gran sorpresa para los super amigos y para mí también, jajajaja. Y esa gran idea creo que ustedes ya lo saben, la gran idea que se le ocurrió a Yoshi fue... Oye, cuando vuelves a traer otra pizza de Yoshi Island, oye tranquilo cabrón.